¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo la verdad que no me lo puedo imaginar cómo te debes haber sentido frente al altar antes de entrar. ¿Qué pasó ahí? Una sensación de desolación total, de burla. Estaba toda mi familia, mis amigos, estaban todos ahí. Me dejó plantado en último momento. ¿Cómo me voy a sentir? ¡Vacío! Desolación, burla. Me voy con la madre, vos sos Daniela, ¿no? ¿Cómo te va, Claribel? Yo no puedo creer, perdóname, no puedo creer el nivel de fábula que tiene este pibe en la cabeza. ¿Sabes lo que es mi hija? Que se estaba por casar, que meses y meses planeando detalle por detalle. Y este pibe viene ahora a decir, no sé por qué mi hija no se casó. Por favor. ¿Cómo está tu hija, Fabián? ¿Cómo está tu hija? Esta Claribel, imagínate con los vecinos de novia, la fiesta, los sándwiches de miga, todo lo que hemos planeado. El que está destruido, ¿acaso? Y yo. Por favor, por favor. Tengo pruebas, señores. Esto necesita mucha información. Ya tengo la primera prueba a play, señor director. Por favor. Opina con el hashtag en el Altar y CDP. Ariel, ¿dónde está Fabiana? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Me acabas de dejar, se acaba de ir, nos íbamos a casar. ¿Cómo? ¿Se acaba de ir? Ay, no, 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 por favor, no lo entiendo. ¿Cómo que se acaba de ir? Sí, vino, me dijo, no sé, se fue recién, no sé qué está pasando. Pero es que no hiciste una explicación. Ay, Ariel, hace algo, pero solucionamelo. Solucioname esto, querido. Decime una cosa, Ariel, ¿cómo le propusiste matrimonio? Fue hermoso, estábamos en Puerto Madero, en el Puente de la Mujer. Una noche re linda, fuimos a comer y yo ya lo venía planeando hace meses. Para mí fue algo hermoso, algo especial. Y que termine de esta manera y con ella ayudando a esa situación. Por favor, le entregaste el anillo. Contame los detalles de esa oferta, cuando le ofreciste todo, quiero saber. Porque a lo mejor no se está mirando y se conmueve. Sí, fue, ya te digo, fue muy lindo, una alianza hermosa que había comprado. Ahorré un montón para poder hacerlo y ella sabía que me costaba un montón. Tuvimos una cena hermosa, como te digo. Teníamos planeado ir a vivirnos juntos ahora y pasa esto y no... Sinceramente no sé qué hacer esto y... ¿Estás desolado? Novio desolado, novio abandonado, novio destrozado. No, la chica lo plantó en el altar, Chuchito. Hola, Clary, buen día a todos, ¿cómo están? A ver, a ver, me voy a dirigir a Daniela. Daniela, yo vi algo raro, no sé, porque esto recién lo conozco. Vi algo raro, una nena, vi casi una nena caprichosa plantando todo, perdón, tu hija. Y otra cosa que me llamó la atención, Claribel, es una madre diciendo, solucionámelo. No sé, se iba a casar con vos. Todo raro para mí, hasta ahora, todo raro. ¿Qué te pasa, Ariel, a vos? No te estoy entendiendo. Necesito explicaciones, yo quiero volver con ella, yo quiero volver con Fabi. No te quiere, no te quiere, punto. Te dejó plantado. Ya está, báncátela. No lo quiere, no lo quiere, no lo quiere, está ocultando algo. Báncátela, báncate la hoja, buscate otra mujer y se ve feliz. No, 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 yo vine acá porque a mí me dijeron que ella iba a estar acá, ¿sí? Yo quiero una solución. Si no está, yo me voy. Señores, lo plantó de la siguiente manera en el altar. ¿Qué está ocultando ella? Play, señor director. ¿Sabés una cosa? Yo con vos no me caso nada. Vos sos un mentiroso y yo soy una cornuda. No, amor, ¿qué está diciendo? Pará, escuchame, no se íbamos a casar. ¿Qué está diciendo? No, vos sos un mentiroso y no te creo nada. Yo con vos no me voy a casar. ¿Sabés qué? Ahora podés ir y acostarte con todas las minas que vos quieras, pero a mí no me vas a dar nunca más en la vida. No, 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 Fabi, escuchame, vení, por favor, Fabi. Así lo plantaba en el altar. Silvia Freire, ¿puede ser que haya entrado en un ataque de pánico esta chica? Sí, puede ser, pero a mí me gustaría preguntarle a Ariel, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Ariel, hay algo de programación neurolingüística que me encanta. Es una pregunta que siempre me hago, por lo menos cada vez que me acuerdo. ¿Qué razones le he dado al otro para que haga lo que hace o para que ella haya hecho lo que hizo? ¿Qué razones vos creés que les pudiste haber dado? Decile, decile qué razones. Yo creo que le pude haber por ahí prestado más atención a la relación, pero en ese caso estábamos bien, habíamos organizado todo bien, nos habíamos juntado ya. Estaba el casamiento, estaba la fecha, nos preparamos, fuimos, establecidos. Y algo que vos puedas suponer, porque digo, cuando uno está a punto de casarse, está lleno de ilusiones el corazón, hay cosquillitas en la panza, uno sueña con ese momento, entonces, en sus ojos, en su mirada, veías algo, un detonante de que algo iba a pasar. Pero para nada, hasta la noche anterior me estaba diciendo que me amaba, que estaba todo bien, nos separamos, ya fue a buscar el vestido, todo, y cinco minutos antes pasa eso. Ella llega al altar y te planta, te tira las flores y se va corriendo. Claro. Entonces, para mí es un ataque de pánico, Yuyito, o oculta algo o miedo. La verdad, Karibén. La responsabilidad. Puede ser. Momentito. Estoy conguitito. Puede ser. No, justamente, Daniela, ¿vos estabas de acuerdo en que tu hija se casara con este muchacho? Yo estaba de acuerdo, lo veía un pibe tranquilo, tampoco te voy a decir que... No te veo convencida mucho. No, no, bueno, venía todo encaminado, como dice esta persona. Perdón, Daniela, ¿vos sos cómplice de esta situación? ¿Vos sos cómplice de lo que hizo? Bueno, si me van a preguntar a mí, Ariel, yo realmente... ¿Vos por qué te haces...? ¿Por qué no contás? ¿Por qué no contás? Daniela, ¿qué es lo que tiene que contar? Tu hija... Pará. Daniela, te voy a preguntar esto. Tu hija se encerró en la habitación, me dijiste. Le tocaste la puerta y le preguntaste qué te pasa, hija. No puede, no quiere hablar conmigo, pero mira, igual sí. Algo me dijo. Claramente, este señor se está haciendo bastante, bastante el sota, porque él hace un mes. Contale a Claribel, querido. Digo, ¿qué es lo que me tiene que contar? Hace un mes se fue a Punta Cana. ¿A vos te parece, Claribel? Irse a Punta Cana. A punto de estando por casarse con mi hija. ¿Pero por qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo por qué? ¿Por qué no se lo había caído? No tiene nada de mal. No tiene nada de mal. No fue a sacarle fotos al paisaje, precisamente. Perdón, muchas veces no voy a descansar. Perdón, me pongo muy mal. Es el último viaje de solteros. Está muy bien. Ir a descansar, ir a la playa, tomarse algún traído y todo más. No está nada mal. Ariel, ¿qué ya sabía de este viaje a Punta Cana? A ver, era un viaje que se iba a hacer en pandemia y se terminó atrasando con toda la situación que ya conocemos, que pasó. Era para el cumpleaños de un amigo, sí, iba a cumplir 40, íbamos a ir para allá, fuimos juntos. Y justo cayó la fecha de que un mes antes de la boda, no es una despedida de solteros o algo similar, era una firma. O sea, es que ella estaba al tanto que vos te ibas a Punta Cana. Y ella había accedido, no es que le había agarrado un ataque de celo por eso. No es que cayó del aire. Sí, ella sabía que el viaje estaba, sabía que se había atrasado un poco. Había que ver el tema de la fecha. No, no, esto me cambia todo, me cambia todo, porque vos no te podés ir solo de viaje a un mes de casarte, perdón. No podés irte con los amigos, o sea, vos, si te vas a ir, si te vas a ir, te tenés que ir con tu novia. Ni siquiera se había casado, Chuchito, ni siquiera se había casado. Ah, no, por eso, menos, o sea, no puede irse solo a un mes de casarse, estoy diciendo. Estuviste mal, Ariel, no se banca eso. Ahora, ¿estás hablando en serio, Chuchito? Obvio, más bien. ¿En serio no podemos irnos tanto nosotros como ustedes de viaje? Solo, sin la novia. Sea antes o ya después. Estamos viviendo según Chuchito en el siglo XVIII. Silvia Freire. No, el tema es que estaba consensuado. No se puede hacer absolutamente nada que no esté consensuado. Si yo estoy en pareja y somos dos, yo no puedo tomar decisiones unilaterales, en ningún sentido. Pero acá me están explicando, Ariel, y desmentime si no, que esto estaba ya arreglado, ya considerado, que vos habías postergado por pandemia, pero que después ella estuvo de acuerdo, es así. Claro, a ver, no hay nada más sano en una relación que tener libertad personal cada uno y compartir momentos juntos también. Eso es vital, es importante, ¿sí? Pero ella ya sabía el viaje, ya sabía que iba a ir con amigos. Estaba todo bien, no entiendo por qué la situación. Y después viene ella acá a meter leña al fuego. Yo vengo a meter leña al fuego. Claro, puede ser, puede ser. Voy a plantear varias cosas que quedaron en el aire. Una, puede ser que la madre en este caso, Daniela, esté arreglada con la hija que huyó del casamiento o en realidad está ocultando algo, Ariel. Tengo pruebas, vamos ya. Opina con el hashtag enelaltarsdp. Pero Fabi, no podemos comentar, es mi propia casa. Acá no vas a entrar, yo soy una cornuda y vos sos una basura. ¿Cómo me pudiste hacer esto, querido? No te hice nada, lo único que quiero son mis cosas y nada más. Ah, ¿sí? ¿Querés tus cosas? Toma, andate bien lejos porque acá no volvés nunca más. No, pero... Yo insisto en que acá hay un ataque de pánico, algo pasó. Esta chica, como dijo Yuyito, está caprichosa. La actitud es caprichosa. Yuyito. Sí, bueno, que es caprichosa, sí, es un poco infantil, perdón, con perdón de los niños. Es decir, es muy madura tu hija, ¿no, Daniela? No, 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 perdón, Yuyito, yo no digo que no sea, que ustedes no puedan opinar sobre algo que hizo ella. Es injustificado, pero tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo, Dani? De mi propia casa, de mi propia casa me tuve que ir, ¿qué motivo hay para eso? Pero vos, ¿qué te pensás que va a ser mi hija si vos la engañaste, querido? Ah, ¿cómo? ¿La engañó? Bueno. Yo no engañé a nadie. Te voy a hacer una pregunta, Ariel. Con esa carita de yo no fui. Señores. Ay, no, se picó en el piso, ¿eh? Ay, Fabiana, mi amor. Es una basura, eso es una basura. Fabiana, tranquila. Fabiana, tranquila. Fabiana, por favor, te podés caer. Hola, querida. Fabiana, Fabiana. Fabi, 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 tranquila, Fabi. Fabi, tranquila, le va a dar algo, Clary. No puede ser todo lo que me está haciendo. Se va a dar ocasiones, que esto, que lo otro me engaña, Clary, ve. Ok, Fabi, entiendo, entiendo. No, 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 es un gusto. ¿Podemos hablar? Estoy hiperventilando. Está hiperventilada, está hiperventilando, señores. Está hiperventilándose. Agua, traigan agua. No, por favor, Fabi, tranquila. No, 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 Fabi, no, tranquila. Agua, por favor, vamos a alejarla, Benny, vamos a bajar un poquito acá. Acá hay un poquito de agua. Fabi, mi amor, tranquila, mi amor. Fabi, Fabi, tranquila. No, cabezas, vos querés que esto pase. Vos querés que esto pase. Mirá cómo está, mirá cómo está. Lo voy a matar. La tenés así. Lo quieres matar, señores, pero un poquito. Tráeme una silla, tráeme una silla. Sí, 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 tráeme una silla. Vamos a sentarte. Tú quiero que te caigas. Por favor, sentate, 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 Fabi. Fabi, sentate, sentate, querida, sentate. Por favor, Fabi, querida. Ah, pobrecita. Ok, respira. En el estado de platéres. Ok, respira. Fabi, vamos por partes, por favor. Y rompiste acá en el show del problema. Ay, Dios. Claramente a tu novio, Ariel, lo plantaste en el altar. Todos nos estamos preguntando por qué. Fabi, tranquila, mi amor. Estás muy, muy alterada. Lo echaste de la casa. También. Eh, ¿podés hablar? ¿Podés hablar ahora? Sí. Bueno, ¿por qué lo echaste? ¿Por qué lo plantaste? Porque me engañó. Porque es un mentiroso. No, 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 Fabi. Fabi, yo no te engañé. Ay, a la cara, Clariva, yo lo vi hablando. Estaba diciendo boludeces, me hace quedar mal. Ok, ¿y vos tenés la certeza de que te engañó con quién? Pura certeza. Con una mujer. Con muchas mujeres. Con muchas mujeres. No, 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 no. No es así la situación. Que se vaya, ¿sí? No es así la situación. No es así la situación. Nosotros no arreglamos que él iba a viajar, ¿eh? Ah, sí. Nosotros no lo habíamos arreglado. No fuimos para la cosa. Ok, Fabi, te puedo pedir algo, te puedo pedir algo. ¿Podemos ir allá? Sí, sí, no, allá. Ok, así la enfrentás y le das la cara a él. Gracias. Por favor, producción, me saca la silla de acá. Ok, bueno, Fabi, estamos acá. Ahora sí, me gustaría escuchar. ¿Lo tenés acá? Decirle por qué lo plantaste en el altar. Porque, por lógicas razones, él no merece que yo sea su mujer. Porque me engaña. Porque es un hipócrita. Amor, escúchame, te están llenando la cabeza. Te están llenando la cabeza. Yo no sé más tu amor, ¿sabés? Nunca más me vuelvas a decir eso. ¿Quién le está llenando la cabeza, Ariel? Vos, vos le estás llenando la cabeza. Vos querías que esto pase. No te pido ver con sus ojitos, no con los míos. Y ella vio lo que no tenía que ver. En todo caso, vos tendrías que haberte cuidado. A un mes de casarte con la Elena, tendrías que haberte cuidado un poquito más. No te pido mucho. No le da la cara. No le da la cara para venir acá. No le da la cara. ¿Vos te encanta ir pasando esto? ¿Te encanta la humillación? No me encanta nada. Está el video donde vos tiraste las flores, el traje de novia, que debe ser muy doloroso. Mira cómo lo plantaste, quiero que lo veamos. ¿Te parece? Vamos, señor director. Por favor. Si te hace mal, no lo mire, Fabi. Si te hace mal, no lo mire. A ver. ¿Sabés una cosa? Yo con vos no me caso nada. Vos sos un mentiroso. Y yo vos soy una cornuda. No, amor, ¿qué estás diciendo? Pará, escuchame, nos íbamos a casar. ¿Qué estás diciendo? No, vos sos un mentiroso y no te creo nada. Yo con vos no me voy a casar. ¿Sabés qué? Ahora podés ir y acostarte con todas las minas que vos quieras. Pero a mí no me voy a casar nunca más en la vida. No, 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 Fabi, escúchame, vení, por favor, Fabi. Le voy a pedir a Daniela que me deje hablar a mí con Fabi. Fabi, ¿te viste en el video? Sí, no lo quiero ni mirar, pero sí. ¿Qué te pasó ese día? Contanos. ¡Si se puede verlo! No, no sé cómo ponerlo en palabras. Él me engañó. ¿En qué momento te enteraste de su supuesta infidelidad? Ya estabas vestida de novia. Por eso me llama la atención, te pregunto eso. Claro, claro, que no es normal dejar plantado a alguien así de repente, pero yo me enteré el mismo día. No, pero bueno, fue el mismo día que me enteré lo que él estaba haciendo por allá. Fabi, no te enteraste de nada porque no hice nada. Pará, por favor. Un momento, un momento, déjenme hablar con ella. Yo quiero saber esto, porque un día de novia es un día especial. Ya estabas maquillada, estabas peinada, te habías puesto el traje y ahí te enteraste. Sí, Clarice. Casi por entrar a la iglesia te enteras de su infidelidad. Sí, fue un ratito antes. Y en ese camino que ibas en el auto, ¿qué cosas pasaban por tu mente y tu alma? Que perdí muchísimo tiempo de mi vida al lado de una persona que fue una mentira, que me engañó, que no era él. Realmente no supe con quién estaba. No es una mentira, no es una mentira. Fabi, por favor, hazme caso. Se me vino al mundo abajo. Imaginate que yo proyecté mi vida con él. Queríamos casarnos, queríamos tener hijos, queríamos irnos a vivir a otro lugar, formar una familia y de repente veo estas cosas y lógicamente ya está, se terminó. No, 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 no puedo seguir así. Imaginate que es muy duro tomar una decisión así. Yo estaba diciendo, bueno, me caso, no me caso, no, lo perdono. No, no lo voy a perdonar. Fabi, yo te amo, no hice nada. Yo te amo, por favor, escúchame, no hice nada, Fabi. No me vengas con mentiras, Ariel. Te conozco. Conmigo no, ya basta. Se terminó. Se terminó. No te das la cara, ¿eh? Yo no puedo creer que estén dejando que mientan de esta manera. Que me mullen así. Que venga ella acá para querer separarnos. Pero lo mínimo, lo mínimo que me decís es esto. Porque la verdad que cómo tendrías que haber terminado. ¿Vos yo te digo cómo tendrías que haber terminado vos? ¡Opa! ¡Opa! No, no quiero ser grosera. No quiero ser hasta mi hija. Que acaba, no sé cómo. ¿Por qué viniste? Pero no vayas muy a cadena. Viene. No sabés cómo. Yo no sé cómo llegó al estudio así en una pieza. Porque yo la dejé esta mañana. Si yo te decía, Claribel, cómo yo la vi esta mañana. ¿Cómo la vi? ¿Y cómo me dejaron a mí? A vos no me dejaría. Dos semanas, ¿cómo me dejaron? Una amiga que estaba a punto de casarse con todos los preparativos. Que no quiera ni tomar la leche que yo le hago a la mano. ¿Sabés lo que le compro yo todos los días? Ella dos media lunitas. Una de grasa y otra de manteca. Ni eso quiso agarrar hoy a la mañana. Para que ella no quise comer un desayuno. Porque este pibe, yo no quiero ni hablar. No sé por qué está ahí. Con esa caja, Fabi. Estoy acá porque quiero hablar con Fabi. Cuando lo dejaste plantado en el altar, él empezó a llamarte por teléfono. Estás a punto. Estás llorando, mi vida. Perdón, está llorando. Está muy mal. Quiero decirles a todos que está muy mal emocionalmente. Y claro, estaba ilusionada. Le rompieron el corazón. Nunca más. ¿Cómo se puede seguir? ¿Nunca más vas a creer en los hombres por culpa de él? Creo que por un tiempo no, pero no tienen la culpa los demás hombres que él sea así. Yo creo que hay hombres mejores. Pero así cómo, si no hice nada. Así cómo. Me rompió el corazón. Además, Claribel se está victimizando. Perdón. Yo creo que se está victimizando. Con esa camisita. Fabi, desde que arrancó el programa, que te voy a decir la verdad, fue él quien trajo el problema de este video que acabamos de ver donde lo plantás antes de entrar al altar. Y la realidad es que él dice que no hizo nada. Que no hizo absolutamente nada. No, Clarí. ¿Por qué le hiciste vos? ¿Por qué vos lo abandonaste? ¿Qué le hiciste? ¿Vos estás en pánico? Sí, nena. ¿Vos no te querés casar y lo abandonaste? ¿Vos estás usando todo esto para lastimarlo, Ariel? No. ¿Vos te estás burlando de Ariel? No, Clarí. ¿Te lo pregunto? No, no, te entiendo. No, Clarí. Él me engañó. Por eso lo dejé. Claro. Bueno, mirá, vamos a ver la prueba después. No sé qué estás diciendo, Fabi, por favor. ¿Qué estás diciendo? Yo no te engañé. Qué cargura. Yo no hice nada de eso. No sé por qué la seguís escuchando a ella. Sabés que yo te amo, por favor. ¿Pero qué hiciste, puta cara? ¿Qué amás? Amás la joda, Ariel. ¿Vos amás la joda, Ariel? Nada, estaba con amigos, nada más. Estaba con amigos. Estábamos tranquilos. No pasó nada. Lo bien que hiciste. Yo soy un tipo fiel, yo la amo. Bueno, ok, ok. Así lo plantaba en el altar a este chico, la nena Fabiana. Vamos a verlo. Opina con el hashtag enelaltaricdp. ¿Sabés una cosa? Yo con vos no me caso nada. Vos sos un mentiroso y yo soy una cornuda. No, amor, ¿qué estás diciendo? Pará, escuchame, nos íbamos a casar. ¿Qué estás diciendo? No, sos un mentiroso y no te quiero nada. Yo con vos no me voy a casar. ¿Sabés qué? Ahora podés ir y acostarte con todas las minas que vos quieras, pero a mí no me vas a dar nunca más en la vida. No, 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 Fabi, escúchame, vení, por favor, Fabi. Voy a pedir el máximo silencio de todos porque llegó una información de último momento. Fabiana Pardo, usted puede subir. ¿Qué pasó? ¿Le llegó material? Sí, nos está llegando mucho material, pero hay un video muy específico donde lo tiene Ariel como protagonista. Si querés, lo podés ver vos primero y si te parece lo podemos pasar al control para verlo todo. Estoy hablando con Claribel. Pero no, 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 es una familia. Mirá. Uy, la cara de Claribel. ¿Qué pasa? Es un poco fuerte. ¿Tanto? Papá. Ariel. Son las 2 y 20 de la tarde. A ver qué tenés ahora. Si volven a ese pedacito. No sé, no sé qué video está hablando. Si este pedacito producción lo puede cortar antes de que salga la parte donde Ariel... Porque eso sí que es muy fuerte. Pásalo, por favor. Saco ese pedacito y lo vemos todos. Pásalo. Bueno, voy a contar un poco cómo viene esto. Ariel se fue a Punta Cana un mes antes de casarse. Supuestamente estaba enterada de este viaje que en pandemia se había suspendido y supuestamente Fabiana estaba enterada. Se fue a Punta Cana. El punto sería que Ariel habló de un amor maravilloso, un amor fantástico por Fabiana. Yo no puedo ni imaginarme que te dejen plantado en el altar. Él habla de burla. Fabi, yo entiendo que quizás hubo una actitud de pánico o se ve un tanto caprichosa. Pero el video... ¿Qué? Pero el video... ¿Qué? ...que tenemos muestra una situación... Mira. ...lamentable. Y complicada. Cuando producción me diga lo voy a pasar... No sé. Me encantaría saber de qué video están hablando. Yo quería hablar con Ariel. A mí también, Ariel. ¿Te puedo decir a Ari? Sí. En confianza. Porque te creo. Te creo que estás sufriendo. Sí. Seguramente. Te creo que la querés. Te creo que estás destruido. Te creo que no estás en tu mujer momento de tu vida. Guau. Sí. Dale. Y quizás es momento de pedir perdón. No le pasa esto, esto. Porque nadie es perfecto. Está bien. Todos nos equivocamos. Todos alguna vez nos mandamos algún moco. A ver, Yoyito, porque se me hizo muy larguero, Guido. No, no, sí, un poco. No, yo pienso que acá el detonante fue este viaje que para mí, por lo que escucho, no fue consensuado. No fue. No, claro que no. Y algo pasó desde el viaje hasta el día de la boda. Yo no sé, ¿ustedes serían relaciones prematrimoniales? Perdón que te pregunto así. Digo, ¿algo cambió? ¿Se enfrió en este mes? ¿Algo pasó después del viaje que vos sientas que te hace entrar en dudas con este muchacho? Decilo. ¿Sí? Parece que sí. ¿Qué pasó? Ay, Fabi. No me digas eso, pero ¿quién se enfrió? ¿Vos o él? Ahora pensalo. Silvita. Él dijo, ¿no? Sí. Yo creo, Fabiana, que creo que podés encontrar un nombre diferente. Sí, vos lo dijiste. Dijiste que querías encontrar algo mejor. Sí. Pero lo que no creo que pueda ser diferente sos vos, querida. Yo no creo que vos cambies a menos que quieras. Y lo que tengo para decirle a Ariel, que me perdonen la producción, el programa. Ariel, rajá de ahí, maravilla. Esta mujer está loca. No entiendo qué está diciendo esta humillación pública. ¿Vos sabés yo? Momento, momento, momento. Lo único que falta. Yo le ponía todas las ganas y vos venís a decir esto acá en televisión. Y encima vienen con un video. ¿De dónde sacaron ese video? ¿Qué es? No, Ariel. Creo que lo que dijo Silvia. Fue para ganar para ganar. Pero yo si siguen así me voy. Yo vine acá para volver con ella. Nada más. Ok, Ari. Calmémonos todos. Por favor. Calmémonos todos. Hacete, cari. Lo que dijo Silvia tiene que ver con un comportamiento que ha mostrado Fabiana. Yo no la juzgo para nada. Pero lo que dijo Silvia tiene que ver con un comportamiento que ha mostrado Fabiana desde que entró. Un tanto caprichosa. Vamos a ver un video ahora que te compromete a vos. Pero su manera de reaccionar ante vos es un poco violenta. Tengo un video que te compromete. Play, señor director. Encima de esto. A ver. Es increíble. Chicos, estoy acá. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es el viaje de mi vida, loco. Calita, te mando un abrazo grande. No lo puedo creer lo que es esto, papá. Las minas que hay acá son una bomba, loco. Vamos, vele, carajo. Vamos. ¿A quién le gritabas de esa manera y a quién le mandabas este video? ¿A quién era? Chicos, hablabas de minitas de Punta Cana. A ver, es importante entender el contexto. Esto es un video para un grupo de amigos. Nos estamos matando de risa, nos estamos divirtiendo. Es todo en todo. ¿Quién es cariñoso? Qué divertido. Es un amigo, es un amigo, nada más. Es un muy buen amigo. Él sí anda en cosas medio raras, pero... Saben que yo no. ¿Saben que yo no? Y pero, ¿por qué vos mandabas un video tan excitado hablando de mujeres? ¿Que te ibas a encontrar con una mujer? No, no me iba a encontrar con nadie. Es para matarnos. La risa se manda a grupo. Mira la parte que yo corté, ¿eh? A ver, es interno. La idea es que me lo vea a otra gente. Él después de hacer el amor siempre dice, dale, vamos, Vélez. ¡Vamos, Vélez! ¡Mirá! ¡Qué ridiculez! ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué es una cábala? Eso no lo entendí. Una cábala, pues. Sí, no. ¿Cómo dice después de hacer el amor? Vamos, Vélez. ¿Y quién es Vélez? ¿El equipo de fútbol o Vélez es alguien? La trata a mi hija de equipo de fútbol. No, es como decir, qué bien lo pasé. Qué bien lo pasé con Vélez. Ok. Qué bien lo pasé, bravo Vélez, algo así. No, no, no. Es fuerte. Algo así. Pero cada uno, sobre gustos. Claro. Nunca me compararon con un equipo de fútbol. Bueno. Pero está bien en claro que el señor es cómo trata a mi hija, ¿no? Un horror, Clarice. Bueno, pero perdóname. Ok, él te dice, vamos, Vélez. Pero a lo mejor analicemos el punto. A vos te gustaba en ese momento, porque vos lo conocés, son novios un tiempo con él. Mientras más grites, vamos, Vélez. Excelente. Y más lo gritó, vamos, Vélez. Más felicidad. Hay cosas que uno acepta del otro y bueno, cosas que no. Y a mí me parece divertido que me digan, vamos, Vélez. Sí, pero me encanta. Clarice, pero él gritó, vamos, Vélez, cuando estaba con los amigos, mencionando a las minas qué bombas que son. Lo dijo, vamos, Vélez, cuando estaba con la novia. Quiero ver el video de vuelta. Sí, otra vez, Clarice. Vamos a ver el video de vuelta. Un momento todo, Guido quiere hablar. No, por favor, es un video con amigos. No, él... Están jugando, se están divirtiendo. No, no me parece. Por favor, por favor, querés ver mi grupo de WhatsApp, todo lo que mando yo. No, no querés. Y no significa que le meto las bombas a mi mujer. Un momento y me voy con Guido. Los grupos de amigos comparten cosas que son cosas de amigos, ¿no es cierto, Guido? Sí, obvio. Y las minas, o sea, es un grupo de amigos. Intimidante nosotros, nos reímos, jugamos, nos mostramos chicas, nos mostramos cosas... No, no, eso no va, eso no va. Perdón, nos mostramos chicas desnudas. No, eso no va. Y sí, vamos a hacerle... Y cada tanto digo que voy a enterrar sin... Y no significa que estuve con la mina que mande la foto, por favor. Entiendo, entiendo, entiendo. Yuyito, vos tenés un grupo de amigas, vos con WhatsApp. Sí, pero no nos mandamos fotos de hombres desnudos, sinceramente, no. No, no, ¿por qué no? Y encima, además que nosotras en el grupete somos solteras, podríamos. Ay, ¿por qué no, entonces? Este muchacho no, pero no, pero ¿por qué? A ver, Yuyito, te hago una consulta con todo respeto, ¿no? Si no, se mandan hombres desnudos, se mandan chistes, algunas cosas así que tengan que ver... No, conversamos, nos mandamos buena onda, nos saludamos, pero todo tiene que pasar. ¿Cómo los grupos son para poner gente desnuda? Perdón. Me lo voy a hablar en un momento, voy a hablar... Esa es la visión de Yuyito. Fer, ¿tenés grupo de amigas? Sí, varios. ¿Y se mandan hombres desnudos? En algunos grupos sí, en otros no. Por ahí nos mandamos saludos, chistes, memes y esas cosas. Pero si mandan a un hombre desnudo, se comparte ese hombre desnudo. Claro, obviamente. Y se lo disfruta. Y sí, nos reímos, nos dividimos los distintos, cuál sería para cada una. Así que, la podemos ingresar al grupo Ayushi, si quieres. Me parece. No, no me interesa. Por ahí ya no le interesa, Yuyito. No me interesa. Dígame, Fabi. Creo que no está mal mandarse videos, no sé, yo veía videos con mis amigas de hombres bailando, cosas así muy... ¿Hombres bailando o hombres desnudos? No, bailando, no, no, de nuevo no, con disfraz, esas cosas, bueno, está bueno. Claro. Pero no, pero ya... Y eso lo disfrutás. Sí, lo disfrutás con tus amigas, te reís. Un ratito. Lo disfrutás con tu familia. Hacer un video y decir, ay, miré a las minas que... Claro. Es otra cosa. Ok, yo te mando un video, yo te mando un video... Me cago de risa. ...de esta persona que voy a invitar bailando. A ver. Venga, Rolo, ¿puedes bailar? A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo te falto. Tienes grupo de amigos, ¿no? Sí, claro. Yo quiero mandar un video tuyo bailando a mi grupo de amigos. ¿Qué le mando? A ver. Bueno, depende del contexto que el grupo voy a hacer, pero la musiquita. A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Algo que viene. Más sexy. Ahí va, ahí va. Sí, exacto. Hasta abajo, hasta abajo. ¡Apa! Y si quiero un poquito más con el video. Sí, pero por ahí... Cámbiame la música. Por ahí me cuesta un poquito, pero... Ah, mira cómo le cuesta. Ahí va, ahí va. Mándeme. Mándeme. Mándeme música, mándeme música. Pasamos de sol como nada. Una risa y un buen mirar. Yo creo que esto puede ser un éxito. Yo creo que sí, yo creo que sí. En Zunga, en Zunga puede estar muy bien. Puede ser en Zunga, tengo una deliopardo que me queda muy linda. Tiro de leopardo. Tiro de leopardo, sí, me queda muy linda. Por favor, lo quiero ver bailar, ¿eh? A ver este tema, dale. ¡Qué sexy, eh! Me encanta. ¡Qué sexy, eh! ¿Cómo se mueve? ¡Para la música! ¡Qué movimiento, eh! ¡Stop! A ver, venga con Fabiana. Fabiana, ¿sabes? Bueno, a ver, a mostrarle cómo se baila. Por ahí Fabiana no está ahí. Fabiana Cátedra. ¿Pero perrear? Ah, bueno. Un poquito de música que van a perrear juntos. A ver. ¡Come on! ¡Abre la vuelta! ¡Vamos, me la mueve! Muchas gracias, Fabio. ¡Muchas gracias, Fabio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí, sí. No, 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 él se queda, él se queda. Yo me quedo. Póngase ahí, póngase ahí. Me ponga, por favor. Fabiana. Gracias. Yo te mando el video de rolo. Me hizo bien. Este hizo bien. Sí, sí. Es terapia. Enviar videos de rolo siempre hace bien, es terapia. Sí. Lo usamos comúnmente en estas circunstancias. Y te digo algo, ¿recibes videos de este tipo con hombres tipo rolo bailando así? Sí, sí. ¿Con disfraz? Con disfraz, sí. ¿Partes desnudas? No, partes desnudas no, pero solemos mandar... No, desnudas no. Ahora, si yo te mando, quedes acá. ¿Rolo, usted puede venir acá? Sí, claro, con rolo miral. Ariel, si yo investigo el teléfono de Fabiana y usted encuentra a rolo bailando, ¿a usted le provocaría celos, le molestaría? Por supuesto que sí, mirá la facha que tiene. Cuando hay ahí, Clarice, cuando hay ahí. Claro, usted se sentiría humillado, burlado. Y por supuesto, con esa facha claramente me daría miedo, ¿no? ¿Y creería que Fabiana tiene algo con él? Digo, porque vi que se le iban los ojitos mientras bailaba, que te movía. Ah, ¿te movía Fabiana? Se te van los ojitos. No, 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 no. No, pasa que uno cuando baila o cuando le hace el baile a alguien, medio que se compromete y trata de jugar ese jueguito de la seducción. Ariel, le voy a explicar una cosa. En el programa nosotros usamos todo tipo de terapia. Sí, muchas. Esto fue terapia y él sería incapaz de mirar a una mujer con otros ojos que no sean los ojos con los que mira a su propia mujer. Es su profesional. Es verdad. ¿Entendés? Sí. Muchas gracias. Por favor, Raúl, a su disposición. Muy bien, Raúl. ¿Hacia dónde va? ¿Por qué va para el lado de Fabiana? Ah, pasó por el lado de Fabiana. ¿Por qué se va por ese lado? Pero yo lo estoy tratando de cuidar y usted se va para el lado de allá con cuidado. Se mete solo en el vídeo. Me voy por allá entonces. Bueno, váyanse por acá. Ahora lo voy a un lado o el otro. ¿Qué cosa, hombre? No es serio esto. La verdad que no. Te hizo reír. Le hizo ojitos. Le hizo reír. Ok. Ah, ya se reí, Rolo. Sí, sí, gracias. ¿Sabes por qué lo hice a esto? ¿Por qué? Para sacarte alegría, porque estaba muy deprimida. Y yo no quiero ver a una mujer histérica ni quedarme con la imagen que dijo Silvia de esta chica está loca, esta chica es una caprichosa. No, yo quería una imagen de ver quién sos. Y ahora sí puedo hablar con vos de amor. Y acá va la pregunta. ¿Lo amas a Ariel más allá de la traición que vos crees que tuvo? ¿Lo amas a Ariel? Lo quiero mucho. ¿Ya no lo amas? Y no. ¿Por qué? Como que ya está en otro nivel, un poco más abajo, como que siento que algo se perdió. Entonces ahí va mi pregunta. Cuando vos te estabas vistiendo de novia, maquillando y peinándote, empezaste a pensar, no sé si me quiero casar, no estoy tan segura. Las dudas. Tengo dudas. ¿Te pasó eso? Porque nos pasa a las mujeres. Te pasó mi vida, te pasó eso. ¿Cómo vas a tener dudas? ¿Vos usaste eso para dejarlo en el altar? ¡Lo usó! Está bien, está bien. Tenías razón, Clarice. Fabi, pero si yo te amo, ¿por qué me has hecho eso? Señores, vamos a ver de vuelta cómo lo planteaba, lo plantaba en el altar. Y además, cómo lo ha hecho quedar como el traidor, el malo de la película. Cuando no está mal, pero la que tenía dudas de si casarse o no, era Fabiana. Y quien además, se sintió alegre, contenta, al yo mozarle a Rolo bailar. O sea, que Fabi quería disfrutar de la vida. Fabi no quería casarse. Vamos, play. A ver. A ver. ¿Sabés una cosa? Yo con vos no me caso nada. Vos sos un mentiroso. Y yo soy una cornuda. No, amor, ¿qué estás diciendo? Para escucharme, nos íbamos a casa. ¿Qué estás diciendo? No, vos sos un mentiroso y no te quiero nada. Yo con vos no me voy a casar. ¿Sabés qué? Ahora podés ir y acostarte con todas las minas que vos quieras. Pero a mí no me vas a dar nunca más en la vida. No, 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 no. Juan, escúchame, vení, por favor, Fabi. Ariel, ahí tenés la verdad. No se quería casar. Acaba de decirlo ella. Tuvo dudas. ¿Cómo no te diste cuenta que había dudas en ella? Yo no puedo creer que estés haciendo un show con todo esto. Nos íbamos a casar. ¿Lo usás de excusa ahora? Si yo te amo. Yo te sigo amando después de todo eso. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? Me engañaste. Con todo lo que me estás diciendo. Me engañaste. Fabi, yo no te engañé. Una persona que engaña a otra, no la ama. ¿Cuáles son las pruebas de engaño que tenemos? Concretamente no es que... Pero él estaba tirado... No hay ninguna prueba si yo no hice nada. Ahí con Scabio, que qué sé yo, esto y lo otro. Y lógicamente estuvo de joda. Lógicamente. Vos te hiciste esa película, que probablemente le estuvo de joda. O sea, yo entiendo que, bueno, puede parecer loca, qué sé yo. Él, en principio, es un enfermo de los celos. Pues ya lo vieron con otro, ¿no? No, 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 no. Me parece que nada que ver. Yo no dejé a nadie plantado en ningún antal por celos sin tener evidencia. Entonces, yo soy el enfermo de los celos. En segundo lugar, es lógico, porque nadie termina borracho tirado en un sillón sin haber hecho algo. Mirá. Claro. Tengo material, señores. ¿Hay más? Tengo nuevo material y quiero verlo ya. Vamos con él, por favor, Play. A ver... Esto es Punta Cana. Esto es Ariel en Punta Cana. Así fue la noche, o la tarde, o el día, o la mañana, o la madrugada. ¿Cómo terminaba Ariel en Punta Cana? Y un mes después venía a casarse. Y todavía se lo pregunto. Y estas fotos... ¿Qué estamos viendo? No, 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 no. Bueno, quiero una foto. Bombacha. Eso es un barbijo, claro. Tenemos bombacha. Dos tangas hay ahí, ¿eh? Dos bombachas. Tenta tanga. No, no, no. Más que Punta Cana, ¿no? Tres botellas. Eso primero es un barbijo quirúrgico. ¿Cómo, Ariel? Tres botellas. Eso es un barbijo quirúrgico primero. Y después tomé, me pasé un poco. ¿Esto es un barbijo quirúrgico? Un barbijo quirúrgico, chanta. ¿Esto qué es, Ariel? ¿Esto qué es? No, es lo más. Son las cosas que me tiraron mis amigos encima después de tomar. A ver, me tiraron, me sacaron la foto en joda. Estábamos haciendo chistes, nada más. Está todo montado, digamos. Pero si hacen chistes, lo pasan en el grupo de WhatsApp. Es una broma que te han hecho a vos. Es una broma, obviamente. Te lo traen acá como evidencia de qué. De que tomé. Como evidencia de qué. Mentiroso, celoso. ¿Algo más? Te victimizás. ¿Qué más querés? ¿Así querés que me case con vos? Pero si la foto lo dice todo, hija. ¿Qué dices? Que estoy durmiendo. ¿Tú durmiendo? ¿Qué tenés ahí? En una cara lamentable. Por supuesto, no sé, pero estoy durmiendo. ¿Qué es el juicio? Yo diré el peso. ¿Qué es el juicio? Ariel. Tengo otra prueba y esta prueba la quiero ver de manera inmediata que esto avance ya. Ay, a ver. ¿Qué estás sana, dicen ahora? ¡Madre! La verdad, lo que te hicieron en la iglesia yo no te lo haría. Sí, ya sé. No sé ni por qué nos peleamos, Cami. Es que no nos peleamos. Vos me dejaste. Y ya te... Incluso te perdoné. Vos necesitás a alguien como yo. Que te cuide. Sabés que tengo razón. Ay, qué difícil, Ariel. ¿Quién es? Ariel, ¿con quién estabas hablando? ¿Qué haces con tu ex novia? Una amiga. ¿Qué haces con tu ex novia? Es amiga. Es una ex novia, entonces. Daniel, es la ex novia. Pero nos llamamos bien esa amiga, nada más. Me está ayudando, estamos hablando. Estoy encima con la ex novia. Te digo, te digo, que me engañas. Te lo estoy diciendo, Claudio. No, 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 no. Acá lo más importante, lo más importante son los consejos que le dio la amiga. Los consejos que la amiga contra vos, que es la ex novia, comparándote con ella. Eso es lo que me preocuparía. Porque, no sé, está acá. Y vamos a ver lo que tiene que decir de vos y lo que sabe. Fer, ¿quién está con nosotros? Le damos la bienvenida a Camila, la ex novia de Ariel. Dice que se reencontraron solo para hablar. Quedaron con muy buenos amigos. Considera que Ariel sigue sintiendo cosas por ella. Y viene a recuperar el amor de su vida. Mirá la Camila. Hola Camila, ¿cómo te va? Hola Clary, ¿cómo estás? Sos amiga y ex novia, las dos cosas. Sí, sí, somos muy amigos. Son muy amigos. Y muy unidos también. Muy unidos. ¿Se puede ser amigo de una expareja? No, por favor. ¿Por qué no? No. Se llama ser sano. ¿Qué sé conmigo? Se llama ser sano. Se llama ser maduro, emocionalmente. A ver Camila, ¿vos lo querés como hombre o lo querés como amigo? Lo quiero mucho, es mi mejor amigo. Si es una sorda. A ver, sos mal pensado. Si ella tiene una venda no son. No, yo quiero que me explique porque a mí me importa saber. ¿Cómo vos te separás de una pareja y cómo llegás a tener una amistad con ella una vez que te separás? Bueno, nos esperamos. ¿Vos quieres volver con él? Después volvimos a hablar. Déjame hablar porque me está preguntando. Qué viva que sos, ¿eh? No perdés el tiempo vos, flaca. Vos tampoco fuiste muy inocente, que digamos, ¿eh? Se mete, víbora, víbora. Víbora. Tremenda. ¿Qué se va a decir que no fue muy inocente? Que no lo sentía cuando él salió con vos. Eso no me lo perdí, ¿eh? Le dijiste que no es muy inocente. ¿Por qué? Porque si vos querés a alguien, no lo vas a hacer como lo hizo ella. Conmigo hubiese sido más feliz. Yo no le hubiese hecho esas cosas. Me contó todo. Me contó todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Contame todo. Todo lo que te contó. Que lo plantó en la iglesia, que se hizo la vida caprichosa. Le tiró las cosas en la cara. Él tiene su departamento. Ella lo echó de su propia casa. Sí, no puedo entrar a mi casa. No puedo entrar a mi propia casa hace dos semanas que tenía la casa. Es la casa de los dos. Obviamente que ella me va a ayudar. ¿Quién más me va a ayudar? Obvio, claro. Guido. Obvio, porque esa casa la compramos entre los dos. Y, lógicamente, ¿a dónde voy a ir? Guido. ¿Puedo arruinar mi vida? Voy a contar algo que me pasó hoy. Hoy cumple una ex novia mía. ¡Apa! Y le escribí. Y sí. Y le escribí. Y sí. Y le dije feliz cumpleaños. Y esto quizás es un antes o un después en mi vida. Mañana veremos cómo terminó. ¡Apa! Pero me pasaron cosas. ¿Cuándo la escribiste? Sí. El recordarla. El recordarla. Mira qué justo. Mira. Se te erizó la piel. ¿Yuyito le has escrito a una expareja como novio? No, no. Ex exterminado. Sacando que sean los padres de mis hijos. Muy bien. Entonces le quiero preguntar a Fabiana. ¿Vos sabías de esta amistad que conservaba a tu novio? Estoy indignada, ¿eh? Ay, no puede más, Yuzi. ¿Esto que conservaba a tu novio con la ex? No. No, entonces no. No, no va. Otra mentira más. Y sí. Otra mentira más. ¿Qué hicimos su mano? Por favor. Elvia, ¿cuál sería el motivo por el cual no podemos ser amigos de una expareja? Pero cuánto más, Claribel, perdón. ¿Cuánto más va a soportar mi hija? Él decía... Primero, la fiesta y ahora esto. Él decía que... No, no, ya es un montón. Ma, él decía que iba a jugar a la pelota. Se iba a ver con esta mujer. No, 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 ya es un montón. Yo jugo a los chicos. Evidentemente te mentía. ¿Te mentía? ¿Uno la ves? Si los tantos están claros con una expareja y hay límites, por supuesto que se puede tener una relación de amistad. Es lo más maduro, lo más adulto que alguien puede hacer. Yo creo lo mismo. Yo creo que es sano. No, pero la novia lo sabía. Momento, uno a la vez. Ahora, Camila, eso es lo que siente él, pero vos, ¿seguís enganchada con él? Que lo explique lo que pasó el sábado. Ajá, que lo pasó algo. Esa fue una boquita vuelta. ¿Qué pasó? No, 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 pará, no pasó nada. ¿No te acordás? ¿No te acordás de qué pasó el sábado? ¿Qué pasó? Dejaste una camiseta. ¿Cómo? Del poroto, que sabes por qué te lo pones. Perdón, perdón. ¿Una camiseta de qué? Perdón, nos estamos quedando afuera todos. No teníamos nada. Perdón. ¿Qué fue lo que pasó el sábado? El sábado pasó de todo, Clarín. ¿Qué pasó? De todo. ¿Qué es todo? Camila, escuchá, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué tenés? ¿A qué le decís todo? ¿Ven una peli y que yo doy amanecillón y vos dormís en tu cama? Porque me quedás muera y no tú no estás en casa. Una foto de Camila y una foto de Anel. Ah, mirálos. Cuando eran novios. Se me pone la foto ahora. Estoy con otra remera, con otra foto. Pero antes teníamos la foto linda de Camila. Ah, esos dos juntitos. Sí, re lindos. Mirá, vos dormiste, pasaste la noche en casa de Camila. Ahí está, mirá, Clarín. Acá está la pareja. Pero dormí en otra habitación, en un sillón. Me están poniendo una foto de hace siete años. Que no entiendo por qué. A vos, Daniel, decí la verdad. Cuenta la verdad, Daniel. Ya no te crees más nadie. No te crees nadie, ¿eh? No te crees nadie. No, no, no. Guido. ¿Cuántas veces gritaste Vélez el otro día? Ay, Guido. Ahora entiendo por qué pasó la Libertadores, Vélez. Lo no es bien, ¿eh? Todavía está la camiseta en casa. Muy bien, Guido, Clarín. Aplausos de pie, ¿eh? Y Ariel, querido, sería el momento de reconocer si realmente son amigos o tuviste algo con Camila. Nosotros somos amigos. Lo voy a decir acá, frente a ella y frente a ella. Vos sos mi amiga, yo te amo a vos. Me quiero casar con vos. No quiero a nadie más. No estuve con nadie más desde que estoy con vos, desde que empezamos a salir. No estuve con nadie más. ¿Qué es el amor conmigo, Ariel? Lo de sábado que fue, jugar. ¿Y por qué no la respetaste a mi hija? ¿Y por qué no? Claro, más, ¿por qué? Pará, ¿ustedes no escucharon lo que dijo Camila? ¿Qué dijo? El sábado hicimos el amor. Sí. Exactamente. Habla, habla un poquito para adentro. El sábado hicimos el amor. ¿Cómo se llama eso? Eso acaba de decir. No sé si tiene memoria a corto plazo. Pero fue el sábado hicimos el amor. No, 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 no. ¿Por qué está mintiendo? ¿Por qué está mintiendo? Porque está enamorada de vos todavía. Entonces voy con Camila. ¿Estás enamorada de Ariel vos? Yo lo quiero recuperar. Lo quiere recuperar. Lo dejó tirado. Pero, por favor, querido. Ese chico estaba por casarse. Nena, te cuento, ¿eh? Por si vos no estabas enterada, él se estaba por casar con mi hija. Claro, estaba enterada. Saltó la suegra. Uno a la vez porque no se entiende. ¿Estabas invitada a la boda? Si sos tan amiga, ¿estabas invitada a la boda? No, no estaba invitada a la boda. Ok, punto número uno a favor de Yuyito. Sí, a ver. Sí, no estabas invitada a la boda, Ariel no la considera tu amiga. Porque si estás invitada a la boda. Es verdad, eso da boda. ¿Por qué no la invitaste? Entonces la ocultás. Porque no quería generar ningún conflicto y que sea el día más maravilloso de su vida. Y así me dejó a mí. Yo quería que también sea el día más maravilloso de mi vida. Me dejó en la calle solo, me dejó sin casa, me dejó sin nadie. Y yo todavía la sigo amando. Y yo todavía me quiero casar con ella. Y con vos no quiero nada. Solo quiero que seas mi amiga. Solo es anoche. Quiero mucho como amiga. Tuvimos nuestro momento. Los amigos no se acuentan en los días sábados. Un momento, un momento, Camila. Voy a hablar con Ariel porque esto es lo más que me importa desde que comenzó el programa. A ver. No para de decir que la ama, que se quiere casar con ella, que su sueño es vivir con ella. Y ya que estamos acá, es el momento en el que vos le digas, Ariel, a Fabi, después de que nosotros escuchamos todos los gritos de Fabi, que es caprichosa, que grita, que llora, que todo, que te critica. ¿Qué amás de esta maravillosa mujer? Es una piba súper graciosa, inteligente. La pasamos bárbaro juntos. Fabi, ni siquiera me saqué la alianza. De compromiso. Todavía lo tengo acá. ¿Vos? Es redulce. ¿Vos lo escuchás? Yo creo que hay algo en vos ahí que capaz que ahora te hace dudar otra vez. Yo te pregunto, ¿te dudabas de casarte? Después de lo que vi, sí. Claro. Y es lógico, hija. Abajo. Ah, ya. Oh, se armó. Venga. Ariel. ¿Qué es el pica? Está ahí nomás. Es un buen momento. Y sí. Sí, sí. Declaración de amor, otra vez propuesta de casamiento. ¿Por qué la más? ¿Por qué te querés casar con ella? Y si te olvidás de este hecho fatídico de que te dejó plantada, plantado en el altar. Fabi, ¿sos maravillosa? Yo todavía te amo. Yo siento todo por vos. Quiero mi vida con vos. Así estoy rendido frente a vos. Frente a toda la gente, a todos los que estén mirando. Frente a todos los que están acá. Frente a mi familia. No me interesa. Solo quiero recuperarte. Por favor, doble conmigo. Madre, ¿qué es? Por favor, doble conmigo. Ya está. No es un show. Silencio. Que este hombre está entregado. ¿Vos me engañaste? No te engañé. No te engañé. No le creas, hija. Uf. Por favor. Por favor, te lo pido. Doble conmigo. ¿Querés sentarte al lado de él o abrazarlo? Qué rápido. Yo pienso que me estás engañando, pero te voy a dar una oportunidad. No te estoy engañando, amor. Te juro que no. Abrazo. Ay, qué lindo abrazo. Triunfó el amor en el show del problema. Qué linda, otra oportunidad. Y el anillo. La verdad. Mira, le está dando el anillo, señores. Ay, no. El anillo. Hermoso momento. Te di el anillo y otra vez. Ay, al final. Bravo, 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 bravo. Para mí estás equivocando. Yo lo quisiera dejar juntos ahora, pero te voy a pedir que vuelvas allá. Y vuelvas allá. Y para mí estás equivocando totalmente. Totalmente. Yo creo que camina. Puede ser que en un ataque de celos vos estuvieras metiendo la información en la cabeza a Ariel para destruir a esta pareja que claramente tiene una relación de amor. Es una persona grande. No necesita que nadie le lave la cabeza. Ajá. No te pago. No necesita porque mucho pelo no tiene. A ver. Me paro frente a vos y te cuento que después de esta oferta de amor. Le dura una semana. Yo tengo una prueba. Ay, no. Claro. Tengo otra prueba. Maldita. Play, señor director. Y vos te arrodizas por el que tú eres. Otra cosa que te hace. ¿Qué pasó, Fabi? ¿Necesitabas hablar conmigo? Sí, qué bueno que necesito hablar con vos de muchas cosas. Y además quiero tomar un poco de aire. Dale. Dale, dale. Estaría bueno. Bueno, pero acá no. ¿Te parece si vamos a mi casa si estamos un poco más cómodos? Dale. Dale. Ajá. ¿Quién es esta persona, Fabi? ¿Qué haces con mi amigo? ¿Qué haces con mi mejor amigo? ¿Me estás cargando? Me pongo de rodillas frente a vos acá. Me pongo a llorar. Traigo todo. Un video con mi mejor amigo. ¿Me estás tomando el pelo? Ah, ¿el mejor amigo? Y le agarra a él ahora. Ay, no. Él es el mejor amigo. Él es el mejor amigo, pero también es mi amigo. Ah, amigo de la pareja. Lo tenemos a él en común. Claro, ya pueden tener amigos. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Este muchacho es amigo tuyo o amigo de la pareja. Porque si es amigo de la pareja, tendría alguna razón para compartir con ellos. Es mi mejor amigo. Mi mejor amigo, Leo. De toda la vida. Quiero ver esta prueba de vuelta porque me pareció que estaban un poco pegados. Ay, sí. Raro ahí, ¿no? Estaban un poquito pegados, ¿no? Vamos con la prueba otra vez. A ver. Madre. ¿Qué pasó, Fabi? ¿Nestabas hablar conmigo? Sí, qué bueno que viniste. Necesito hablar con vos de muchas cosas. Y además quiero tomar un poco de aire, ¿viste? Dale. Dale, dale. Estaría bueno. Bueno, pero acá no. ¿Te parece si vamos a mi casa si estamos un poco más cómodos? Dale, dale. Ah, raro, ¿eh? Silvia Freire. Por favor, esta actitud corporal. Sí, lo primero que quiero decir, sí, lo primero que voy a decir es, retiro lo dicho, Clari, con respecto a este pibe, Ariel, de Rajá de Acá Maravilla, esta mina tapirada. Escuchate, Claribel, un tipo que viene hasta acá a boludearnos con lo del barrijo, merece dos minas como esta, no una. Entonces, Ariel, quiero que sepas que yo estaba por meter el voto en la urna y lo saqué. A vos no te creo nada más de acá en adelante. Y a la señorita que elegiste como pareja, por lo que acabo de ver en esta prueba, tampoco le creo nada. Así que, Claribel, quedaste vos ahí, a la única que le creo un poco, es a vos. ¿Un poco? Sí, tengo a Leo, que este chico, Leo, es el padrino de la boda, el que invitó Fabio a la casa, y vamos a sacarnos la duda, ¿por qué lo invitaste a meterte dentro de la casa? ¿Por qué? No te digo invitarla acá dentro de la casa, porque yo invito amigos a mi casa. Fue la forma en lo que me llamó la atención. Hubo ahí un bebote, una seducción, toqueteo, Hugo. Yo en realidad soy bastante así, y bueno, así es frío. ¿Cómo sos bastante así? Mirame a los ojos y responde la pregunta, pero mirándome a mí, decilo. Vos sabés mi manera de ser, ¿cómo es? Es un amigo. ¿Cómo, cariñosa con mejores amigos, viciéndole a que entren para estar más cómodos? Es cariñosa. ¿Así? Es cariñosa con todo el mundo, ya sabés cómo soy, me aceptaste así, Ariel. No lo dejaste tener amigos. Aparte, hacía frío afuera. No me iba a quedar charlando de lo que sucedió en la calle, obviamente. Ok, la persona indicada y en cuestión está con nosotros, es el padrino. Ay, el padrino de la boda. Es Leo, le pido que pase, por favor. Hola Leo. Jaco, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá, caradura? ¿Cómo baleó? ¿No era el padrino? ¿Es el padrino de la boda o era el padrino de la boda? Yo fui el padrino de la boda. Claro, la boda que plantaron. Una boda que no se realizó y que lo plantaron a tu mejor amigo. ¿Qué pensaste vos en el momento en el que plantaron a tu mejor amigo de Fabi? Yo la verdad, lo que siento, lo que siento de verdad es que quiero que ellos dos estén bien. Quiero que ellos dos estén bien. ¿A vos fuiste a que se ayuden entre ellos y vuelvan? Yo no, estaba ahí, ella salió corriendo. Y yo la verdad que no... ¿Y que te fuiste con ella? No, no fue así. Decime la verdad, mirame a los ojos y decime la verdad. ¿Qué hacías en ese negocio con ella? ¡Con Fabi! ¿Cuántos años de mi vida tenemos? Justamente. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hiciste cuando entraste a la casa? No hice nada. Fue una charla, nada más. Fue una charla. Una palabra más, una palabra más, te rompo la cara. ¡Pero no te pongas así! ¡No, chicos! ¡Violencia, no! ¡No te pongas así! ¿Cuántos años? ¿Pero por qué confías si son amigos hace tantos años? Nunca te llevaste así con Fabi. Jamás. ¿Hace cuántos años? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que estuvo consolando a tu mamá cuando ella estuvo mal por todo lo que pasó? ¿Eh? Dejénlo tranquilo. Dejénlo tranquilo. Dejénlo tranquilo. No, no, no. Está nervioso porque vos lo estás maltratando. Y te voy a decir una cosa, Ariel. Has sido muy cruel con este pobre muchacho. La verdad que sí. Has sido muy cruel. Sí, Claribel. Es verdad, está muy delirioso. Yuchito. Sí, además no entiendo cómo tenés cara, Ariel, para venir a decirle todo esto a este muchacho y a tu novia cuando todavía no pudiste explicar qué hacías con las tangas en la cara. Perdón que te diga. Y además que estás... Vos dejás una vela encendida con tu exnovia por si se te apaga la vela que es tu novia. Ah, la vela principal. No, querido. Vos no podés hablar, Ariel. Callate, Ariel. Yo, me parece que ya en el equipo realmente por momentos, Yuchito, te volvés tan prejuiciosa que a mí me perjudica. Porque en eso de que él tenga tangas en una fiesta no significa nada. Ay, la cara te parece, Claribel, tangas en la cara. Pero, ¿por qué no? Una broma que le hicieron a los amigos. Claro, se la armaron a los amigos. No, no, no. ¿Qué es lo que ha sido? Es como comer a los chicos antes de dibujar a la cara. No voy a discutir esto. Venga, acércate a mi derecha. Estoy agotada de defender una cosa que no está bien. Me cansé y me voy con la prueba revelación. Ah, bueno. Momento de la prueba reveladora. Basta, por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Parece que vive en el siglo XXI, Yuchito. Ay, se quedó acá. Deconstruite. Estoy metiendo avergonzando, Yuchito, ya. Siglo XVIII. Tangas en la cara, claro. Tangas en la cabeza. Quisiera ver al novio de Claribel con tangas en la cara. ¡Eh, qué picó, eh! Con todo, Yuchito. Me parece, perdón, perdón. Me parece una falta de respeto. No se metan con la computadora. Y se lo voy a decir, y se lo voy a decir por el frente porque no tengo problema. Como es pintor, usa tangas en la cabeza. Muy bien. Así se habla, Claribel Medina. Es nuestra, ¿eh? Para divertirme. Increíble. Yo tengo la prueba reveladora, pero voy a dar los consejos y conseguidme la tanga que me la pongo yo también. Muy bien, así se habla. O un calzoncillo. Y esto dice así, y dice así. Y sentir rigidez. Articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante que artiga la osteocondas. Ligamentos y huesos. Desde los 25 años perdés cada 1,5%. Y por eso sentís cada vez más molestias. Llegó a la Argentina. El primer sobrecito que ayuda a recuperarlo. Y hablemos de buenos momentos. Aprovecha esas hamburguesas caseras que tenés en el freezer. Y llama a tus amigos para que se junten en tu casa. Que lleven unos buenos panes, un rico postre. Y siempre usando productos separata. Que son ideales para guardar, conservar y trasladar todo lo que quieras. Vos ya conocés a separata. Ahora mirá por qué son especialistas en buenos momentos. Te hablo un poco estresado. Te presentamos en el Dey Equilibrio con 500 miligramos de triptófano. El triptófano es sin sodio. El azul con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono que viene entre planos rojos. Sin ningún contenido de sodio para aquellos que no pueden consumirlo a causa de una enfermedad preexistente. De venta en farmacias o en la tienda online formulatienda.com.ar Más problemas, eso sí, cuando se trata de bolsas para residuos. Todos estamos de acuerdo. Azurin es la marca más elegida por los argentinos. Súper fuerte, con cierre fácil, verdes con aroma, lo que necesites. Y esto no es casualidad porque Azurin es experta en residuos. Hace más de 30 años. Azurin, mirá. Caro, usa bolsas con cierre fácil. Y el paracetamol de Bayer. Mirá. Para aliviar el dolor y la fiebre. Hombre plantado frente al altar. ¿La ama o es una enorme mentira? Nos engañó a todos, se arrodilló. Pero andaba con tangas por Punta Cana. Ajá. ¿Será verdad que este hombre la ama? ¿Será verdad que la quiere o esta mujer hizo bien en abandonarlo? Pero ella también estaba con el padrino, mejor amigo de Ariel. El mejor amigo de Ariel. ¿Serán dos mentirosos estas dos personas? ¿No hubo amor? ¿Y Camila terminará siendo la nueva pareja de Ariel? ¿O será todo un armado de Camila y de la madre? Tengo prueba reveladora cargada. Ajá. La pregunta es, ¿estás enamorada realmente Fabiana de Ariel o del padrino? Ya venimos. Maxiconsumo, ese es su parte. Plantado frente al altar. Amor o mentira. Ella, amor o mentira. ¿De quién es la verdad y la prueba reveladora la tengo yo acá? ¿Quién oculta algo? ¿Será Fabi que no quería casarse y entró en pánico y tiene un amante? ¿Será que Camila les armó una cama? ¿Será que la madre se asoció con Camila y quisieron destruir a Ariel? ¿O Ariel es una enorme mentira? Ajá. ¿Tengo unos consejos para darte? Sí, un montón. Y ya estoy contigo. Te dice así que a medida que pasan los años, y esto es muy real, perdés masa muscular y sentís que tu fuerza, ¿qué va a hacer? Va disminuyendo. Pero para prevenirlo, mira lo que llegó. ArtroStop HMB. Especialmente formulado con HMB, un nutriente. En la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. De venta exclusiva en farmacias. No dolerte y chao dolor. ¿Quieres la máxima eficacia contra los piojos y las liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta. Zona Libre, quita instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado. Mira ahora juntitos. Zona Libre, quita, elimina, repele y evita el recoso. Te agarró la tos, ¿viste qué pasa? Bueno, para terminar con la tos de verdad, expecto San Hierbas y Miel, el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia fundamental. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de amejas, menta, limón, eucaliptos, todos los ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, expecto. Ay, sí. Cervicales, artrosis, tortícolis y lumbalgia, torceduras, masajear la zona dolorida con el nuevo artrópito, rolón implacable con el dolor. Ahora también artrópito, rolón con árnica. En tu farmacia de confianza está, mira, cargada. Y todavía tienen la oportunidad de decir algo si es que quieren blanquear algo. Ah, claro. Ya sea el padrino. Camila, vos estás muerta de celos de esta chica Fabiana. Yo estoy bien, Clarín, no tengo celos de nada. Ah, re segura ella. Está segura. Pero estás enamorada de Ariel. Lo dejo para mí. Lo dejas, para ti. No me contestás. Arielito querido, ¿cómo estás? Ay, Ariel, estás mal. Y es una situación... Son muchas cosas juntas. No sé sinceramente qué creer. Y a vos la verdad te quiero romper la cabeza, Piña. No, violencia, no. Por favor, chicos. ¿Por qué te pones así? Esos sos una basura. A ver, Leo, yo quisiera... Me la sé padrino de boda. Padrino de boda. Leo, ¿usted quiere aclarar? Porque acá se da por sentado que usted se amante a esta chica. Yo lo que necesito decir, Maribel. Claribel. Está bien, no te preocupes, mi amor. Está nervioso el chico. Claribel. Yo te entiendo, son los nervios. Lo que yo... Es que yo realmente estoy nervioso porque toda esta situación... A mí me pone muy nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que vos entiendas que yo quiero que ustedes dos se lleven bien. Es más, yo estoy saliendo con Camila. ¿Qué? ¿Qué? Tampoco saliendo. Tampoco saliendo. Pará, pará, pará. A ver, repétimelo. Estoy saliendo con Camila. ¿Vos salís con Camila? ¿Por qué no me dijiste? ¿En serio? Ah, Camila, ¿verdad? Primero, no estamos saliendo. Estamos... Estamos amigos. Un touch and go. ¿Son amigos pero tenés un touch and go? Sí, también. Ah, ok, buenísimo. Me encantó. O sea, no es una pareja. No, viste. Pero de vez en cuando... Si se da la oportunidad cada tanto, sí. Sí, buenísimo. Eso no te pone mal a vos, ¿eso? ¿Por qué debería ponerme mal? Es mi amiga. Es tu ex, claro. Totalmente. ¿Puedo hablar, Clarice? Estamos todos bien, ¿eh? Ellos están juntos. Nosotros, bueno, tenemos cosas que resolver, charlar, listo. ¡Ay, me encanta! Sí. ¿Le vas a dar la oportunidad de resolver todo esto, Ariel? Podemos charlarlo. Podemos charlarlo. Fue hermoso, hermoso. ¿Lo amás? Lo quiero. Lo quiero mucho. ¿Seguís en pánico? Sí, todavía siento como un poco de cosita. ¿Te da miedo ponerte el traje de novia otra vez? Y sí. Sí fue un evento bastante feo. Claro. Aparte los sanguchitos se pudrieron porque después se fueron hace dos semanas. Hay que volver a comprar todo. Todo. Claro, claro. Sí, Yuyito, tengo que hacer la prueba, ¿qué? No, Fabiano, cuidado porque este pibe es un baboso ese Ariel, ¿eh? Ojo, te advierto, te digo. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en dos. ¡Fabi! Sí, Clarín. ¿Qué te tiene tan asustada como para no casarte después que diste el cine? Gracias por preguntarme, lo venía pensando. Este, que me vuelva a engañar. Claro. Pero si no te engañé. No te engañé. Yo ya me estoy arrepintiendo un poco de haberlo... Lo que pasa es que la carita me convenció. ¿Qué querés que te diga? Me convenció. Me convenció, pero lo estoy dudando. Te perjudicó la imagen de las bombachas en la cabeza. Sí, todo el tiempo, sí, todo el tiempo me la hago. Mira, por consejo personal te digo, no la escuches a Yuyito. Mi compañero duerme siempre con bombachas en la cabeza. Porque es pintor. Claro, porque es pintor. ¡Qué lindo! Pero este no es pintor, Clarín. Pero claro, ¿qué le haces? Prueba reveladora en dos. ¡El uno! ¡Ay, Dios mío! ¿Quieren saber la verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Si hay amor y casamiento. ¡Ay, sí, Clarín! ¿Habrá casamiento? ¿Habrá casamiento? ¡Habrá casamiento! ¡Yé, sí! ¡Yé, sí! ¡Pueba reveladora en dos. ¡Ya! ¡A ver! Yo me siento culpable de lo que pasó. Pero no me puedo resistir. Sos tan linda. Lo que pasó que era entre vosotros dos. Pero por favor no le digas nada a Ariel. No. No te la pucha, mi perro. No soy una palabra. ¿Qué es ese video? ¿Qué es ese video? ¡Ay, no! ¡Me dijiste que estás saliendo con ella! ¡Que no estás con esa! ¿Qué es ese video? ¿Yo te tengo que matar? ¡Ari! ¡No, por favor! ¡Ari! ¿Qué me estás poniendo? ¡No, no, no, no! O sea, no se casó. No se casó con vos porque estaba saliendo con él. ¿Cómo fuiste que te ha costado con ella? ¿Cómo fuiste que te ha costado con ella? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Lo dejaste en el altar porque tenías una relación con él? ¿Lo plantaste en el altar por la relación que tenías con el padrino? ¡No, no, no, no! estar enamorada sino por desesperación pero un tema que no tratamos ella dijo y se lo preguntó yuyito la relación sexual de ustedes cómo anda y ella dijo él anda frío desde que volvió de punta cana entonces lo lamento muchísimo que el amigo tu amigo te haya hecho esto horrible amistad de generosidad no se peleen en la calle estén todos abrazados para toda la gente que nos ven acá porque no es el problema por todo el país que nos escriben de usuario de córdoba de mendoza de entre ríos de todas partes de formosa tranquilao que más de plata de todo el país el país gracias